Mejor es que también lo entreviste acá al profesor Fordan, a él lo tiene que entrevistar, porque él ha encabezado la lista. O sea, ¿hay unas elecciones que no están queriendo reconocer o cómo es eso? No, no, ya se han autoproclamado, el señor Blácido y su gente ya se han autoproclamado, ya son dirigentes, según ellos, legítimos, pero la gran mayoría de los socios no estamos de acuerdo, no están de acuerdo, más o menos como 800 socios, no, ellos son un grupo de 10, de 20 personas, máximo. ¿A la fecha cómo está la situación? En la fecha, ya pues el profesor Fordan ha puesto ya pues una denuncia penal, ¿no?, contra el comité electoral que lo han proclamado, dice, a ellos, a Blácido, a ellos. Entonces yo no sé cómo está. ¿No había sido la reunión para que haya una conciliación o algo así? No, no, han pedido garantías, ellos están pidiendo garantías a los profesores Fordan, a todo su equipo, pero en realidad es al revés, pues, más bien ellos deberían de haber pedido garantías contra estos señores, contra Blácido y su grupo, pero al revés están ocurriendo las cosas. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Ya, pues, vamos a seguir adelante con la lucha y, no sé, tenemos que, y la verdad va a salir a luz. La mentira tiene patas cortas. ¿Ustedes representan a qué sector, profesor? Mira, yo, la verdad, soy expulsada de Atsigea. ¿Todos ellos son de Atsigea? Sí, no, no, acá somos de Atsigea, somos de Atsigea. Los mismos de Ceras somos de Atsigea. Los de Atsigea somos de Ceras. ¿Por qué? Porque para pertenecer a Ceras tenemos que inscribirnos en Atsigea y luego ser parte de Ceras. ¿Y el profesor Blácido, a qué grupo pertenece? A ellos, pues, a Atsigea. A Atsigea, ahora es su abogado el señor Eric Villanueva Cancán. Con ellos han entrado a la prefectura para pedir garantías. Y yo no sé cómo habrán quedado porque nosotros hemos estado fuera, acá esperando. Gracias. Gracias.